Segunda vez sinónimo de jugadas a balón parado. Diego envía al área y la pelota termina fuera tras meter Gonzalo la puntera. A falta de un fútbol elaborado, los dos equipos buscaron el factor sorpresa. Rocha le gana la partida a Cristian, pero con poco ángulo resuelve con un disparo que detiene Orlando. El Pontevedra es un equipo que intenta buscar el buen trato con el balón, pero que flojea en el remate. Gonzalo resulta providencial en el cruce tras el mal control de Douglas, cuando lo tenía todo a su favor. La escuela de Iniesta sigue surcando nuestro imaginario colectivo. Chapi envía un balón al hueco emulando al chico de oro de Fuente Alvilla, pero Luismi no es Messi y el balón choca contra el hombro de Orlando. Los locales también lo intentaron con centros al área para ganar por alto a la defensa gallega. El cabezazo de Luismi va fuera tras el centro de Prats en su avance por la banda. Ya en el segundo tiempo responde el Pontevedra en un balón largo que llega a Iván Espada tras el fallo del defensa, pero el extremo no está fino en el disparo. Tras la salida de un córner, Gonzalo cabecea hacia la olla, pero el toque de Ales no es suficiente para bajar más el balón. La última opción de romper el 0-0 la tuvo Luismi. Su remate termina tocando el palo tras la estirada de Orlando, que desvía lo justo para que los tres puntos no se quedaran en casa.